Sabemos lo importante que es el agua para la vida y para la salud de las personas, como también lo fundamental que es para los distintos tipos de procesos. Caligan Argentina es una empresa líder en brindar soluciones a los problemas de agua para uso residencial, industrial y municipal. Soy Hernán Acosta, responsable del desarrollo de las campañas digitales de Caligan Argentina. Históricamente manejábamos nuestra publicidad a través de los canales tradicionales. Publicábamos en guías, revistas, hacíamos flyers, además de la presencia y exposición, de nuestros camiones y personal de reparto. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que Google AdWords se ha estado convirtiendo en un canal de gran potencial. Así que decidimos crear una cuenta y comenzar a utilizarla. Comenzamos con un presupuesto moderado y hoy estamos invirtiendo más del 2000% de aquella cifra, ya que Google AdWords se convirtió en nuestro canal más fuerte de ventas. Duplicamos la cantidad de posibles clientes que se contactan con nosotros y más del 50% ingresan por este canal. AdWords es ideal para cualquier pyme. Uno decide cuándo y cuánto invertir. Se puede comenzar con una inversión mínima y, según el retorno de la inversión, focalizar en aquello que trajo mejores resultados. La herramienta es muy práctica y fácil de utilizar. Brinda gran cantidad de información en tiempo real, lo que nos permite hacer un análisis minucioso sobre el rendimiento de la campaña y así poder optimizarlo. Conociendo las ventajas de AdWords, seguimos apostando a optimizar los resultados, mantenernos dentro de las primeras ubicaciones del buscador y conseguir más clientes. Hoy vivimos una realidad donde los usuarios deciden con un solo clic que desean ver o comprar. Google AdWords es una herramienta indispensable si uno quiere hacer crecer su negocio. Google AdWords es una herramientaattan herramienta para conseguir queữ cator textos. Del Isabelle Google AdWords